Algo que quizá ya sepas es que la tierra que pisamos guarda todo tipo de secretos e incluso pequeños o enormes tesoros Así que desempolva tu detector de metales y tal vez encuentres alguno como el que han desenterrado estas personas Estos son 7 Tesoros Encontrados por Personas Normales Número 7 Este deportista quien sale a grabar acrobacias en su motocicleta inseguro de lo que encuentra entre la nada Lo cual al parecer es un maletín Se puede apreciar que se encuentra muy nervioso cuando decide abrirlo y al notar que está repleto de billetes No se lo puede creer Sin duda es algo demasiado emocionante Por lo cual deberíamos prestar más atención a la hora de salir de casa Número 6 Este empleado de Indiana, Estados Unidos se encontraba en un bazar buscando un par de muebles Cuando se topa con una pintura de una flor la cual llamó su atención Recordando que una de sus paredes tenía un agujero que le desagradaba Y decide comprarla para tapar el desperfecto por tan solo 30 dólares Pasado el tiempo no sabía que dicha pintura era una obra auténtica Si no es que un día cualquiera mientras jugaba con su familia Un juego de mesa llamado Masterpiece El cual trata de subastar tarjetas con ilustraciones de obras de arte Al ver que una de estas tarjetas incluía aquella pintura que solo compró por tapar un hoyo Decide investigar más acerca de Dada fue la sorpresa cuando comprobó que Era una obra hecha por el famoso pintor Martin Johnson Hill Y valuada en 1.2 millones de dólares ¡Vaya suerte! Número 5 En una playa se encontraba un hombre y su detector de metales Buscando cualquier cosa Lo que llama la atención es que lo que encontró fue sin la ayuda del detector Ya que en la orilla y casi fuera del agua Encuentra un misterioso paquete color gris En cuanto echa un vistazo se da cuenta que es una enorme cantidad de dinero Más de 100 mil dólares Pareciase increíble Y decidió compartirlo en sus redes Para después afirmar que solo fue una broma Lo cual nos hace pensar que En realidad el hallazgo si fue real Solo que quiso evitar problemas Número 4 Un electricista retirado llamado Cliff Bradshaw En el año 2001 en el condado de Kent, Inglaterra Mientras se encontraba arando su tierra Sintió como su máquina aplastó algo demasiado duro Se detuvo para revisar Que había atorado su pequeño y moderno tractor Era nada más y nada menos que una copa dorada de Ringelmeier Se trata de una copa dorada para beber Hecha de oro sólido Que data de la edad de bronce Aunque la copa quedó aplastada y mal formada por su tractor Pudo valuarla y finalmente venderla al museo británico Por 520 mil dólares De esta manera la gente dejó de burlarse de Cliff Por creerlo tonto y excéntrico Número 3 Jersey Inglaterra Regmeier y Richard Mice Encontraron nada más y nada menos Que más de 70 mil monedas Celtas y romanas Que datan de la edad de hierro Además de joyas y piezas hechas en oro sólido Se piensa que eran enterradas Como ofrendas a los dioses Lo más impactante es que Estos dos afortunados Aseguraron no estar interesados En ninguna recompensa Entregando las riquezas a la localidad Tesoro valuado en más de 10 millones de dólares Cuéntame en los comentarios ¿Tú qué hubieras hecho con esos 10 millones? Número 2 Buscando el martillo En noviembre de 1922 En Suffolk, Inglaterra Un granjero perdió un martillo En medio de sus campos Un amigo llamado Eric Se ofreció con su detector de metales Para hallarlo Pero ignoraron el martillo Después de haber encontrado Un impactante tesoro Eran cientos de monedas de oro Plata y bronce Además de joyas Y figuras de oro sólido Todo de la época romana A pesar de que las leyes en Inglaterra Consideran los tesoros arqueológicos Patrimonio de la federación Se vieron obligados a pagar a los descubridores El valor en el mercado de lo descubierto Valuado en más de 2 millones de libras Los granjeros se repartieron la riqueza Aunque el martillo nunca fue descubierto Número 1 Una pareja Quien vivía al norte de California Quienes mientras arreglaban el jardín Del patio trasero Se encuentran con una antigua vasija enterrada Con 1400 monedas de oro En perfectas condiciones Todo el conjunto data del siglo XIX Incluso algunas piezas por sí solas Podrían valer hasta casi el millón de dólares Pero este hallazgo es considerado El más grande y millonario Encontrado por un particular En la historia de los Estados Unidos Ya que en conjunto Está valuado en más de 10 millones de dólares Vaya suerte la de esta pareja Ahora Deja en los comentarios ¿Qué habrías hecho tú? Si hubieses encontrado Alguno de estos tesoros Y de ser así ¿Cuál te vendría mejor? Sin más Les ha hablado Bataco44 Para Dando el rol Les deseo buenos días Hasta tardes o noches Si puedes apoyar este canal Dejando un like Comentando y compartiendo Este video Si es que te ha gustado Suscríbete al canal Activa la campanita Si no te quisieras perder Más del contenido Próximo a subir Por supuesto Si quieres dejar Algún tema Que te gustaría Que investiguéramos Con gusto Te leeremos En la caja de comentarios Eso es todo Por mi parte Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!